Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal muchachos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la cual me estés mirando. Y sí, así como estamos por acá, mi príncipe de Persia, vamos a hablar un poquito sobre lo que es Alianza Lima rápidamente y sobre el tema que debes estar viendo en la miniatura. Pero antes de hablar de ese temita te quiero decir una cosa que si te gusta en este tipo de videos, que si quieres ver más de este tipo de contenido, deja tu like hermano, suscríbete al canal que mira, ya somos 27.000 personas pero estamos rumbo a los 30.000 así que todo depende de ti. ¿Ok? Así que vamos al lío. Sí mi rey, ¿llegó su momento o no llegó su momento? ¿Qué pasa? Es el momento del señor que tanto el mundo lo pidió, que tanta gente quería que esté en Alianza y que hoy ya obviamente es jugador grone, es jugador de Alianza Lima y estamos hablando nada más y nada menos que el señor el Rusito Neira. ¿Hay un Rusito grone para este sábado? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Primero que nada te tengo que comentar que el Ruso Neira tú sabes que bueno, no terminó jugando el último partido contra el TD Tarma, no fue considerado porque querían ponerlo más a ritmo futbolístico y físico. Ha venido entrenando, si bien es cierto, de los últimos dos, tres semanas, más, casi cuatro semanas, pero todavía no había sido considerado para que pueda incorporar en la lista de jugadores. Sin embargo, esta semana que se quedó entrenando y poniéndose a la par futbolísticamente, creo que el Ruso Neira es un jugador que nos podría dar mucho porque te da una variante totalmente distinta a lo que te puede dar, por ejemplo, un Gaby Costa e inclusive a lo que te puede dar un Catrell Cabellos. ¿Por qué? Quiero hacer énfasis en Catrell y en Gaby Costa. Porque Catrell había estado un poco sentido, por lo cual no quisieron exponerle al partido contra el TD Tarma, ya cuando el partido ya estaba con diez jugadores y tal. Y la información que manejamos es que están esperando que bueno, que se pueda recuperar o que mejor dicho esté al 100%. Hoy no está al 100%, está tratando de recuperarse. Entonces, si hoy por hoy Catrell Cabellos, que no está al 100% y que el Gaby Costa, que lamentablemente no puedo seguir demostrando lo que hizo en los comerciantes unidos contra Unión Comercio y contra el Sporting Cristal, vamos a requerir un jugador que también te pueda dar ese cambio de ritmo, ese uno contra uno y esas habilitaciones y manejo de ambos perfiles. ¿Por qué no pensar que si Catrell de repente no está al 100% y que el Gaby Costa probablemente no te da esa intensidad que probablemente puede tener el señor Catrell Cabellos y que también la puede tener el Rusito Neira? ¿Por qué no pensar que podríamos contar con el Ruso Neira para la lista de convocados? ¿Y por qué no pensar que podría tener incluso hasta minutos en el terreno del juego? Si Catrell Cabellos, para mí Catrell creo yo que puede ser el que se perfile para titular si es que llega a estar al 100%. Para mí Catrell es el que se puede perfilar si es que estábamos pensando si está al 100%. Pero si el Ruso Neira se pone las pilas y está con todo y te da lo que le daba a Unión Comercio, creo que tenemos un jugador importante para este partido y sobre todo estos partidos que son tan cerrados que se pueden abrir en un uno contra uno, que se pueden abrir en un disparo a larga distancia, el Ruso tiene eso, cambio de ritmo, apilar jugadores, el Ruso tiene eso. Creo que tenemos una gran variante en ese aspecto, que si Catrell no arranca, creo yo que probablemente por ahí podría tener alguna chance el Ruso Neira. ¿Por qué no? Yo creo que el Ruso en este partido contra Sporting Cristal se va a meter a la lista de convocados y va a tener chance de poder participar en el partido contra Sporting Cristal, que es un partido que define mucho para Alianza. Si Alianza Lima gana, se pone a uno de Cristal y a uno de la U, la U yendo a jugar al Cusco, y si Alianza Lima pierde, se aleja por 7 puntos de diferencia. Alianza necesita ganar, Alianza tiene que ganar, y creo yo, bajo mi humilde opinión, que el Ruso Neira puede ser una herramienta para este partido pensar de que Alianza pueda jugar, si busca una variante en ofensiva. Y si queremos medianamente ver, opinar, pensar, rápido nada más, ¿cómo es que podría jugar el Ruso Neira en este Alianza Lima? Para mí es bastante claro. Bueno, vamos a ponerlo por acá, en el arco ya sabíamos que va a tener que tapar de la cruz, vamos a ver esto. La línea de 3, que creo que no la va a cambiar, que va a estar acá bien paradita, y creo que Alianza Lima, si decide jugar con Catriel, si decide jugar con Catriel, creo que jugaría así. Igual yo creo que puede jugar como interior, vamos a ponerle con el triángulo invertido. ¿Vale? Jugaría más o menos así. Acá, Juan Pablo Freites, después Garcés, Ramos, Darigo, que creo que es el que va a seguir por acá, acá va Sebastián Rodríguez, Sebastián y el bigote Rodríguez, Arregui, acá iría el señor Catriel, pero supongamos que va Neira, Neira podría jugar acá tranquilamente, Serna, Hernán Barcos y Waterman. Hernán Barcos jugaría siempre y cuando el señor Geriel de Santis no tenga todavía los documentos necesarios para todavía este partido. Yo lo vería así, yo creo que Neira podría jugar como interior por derecha o como interior por izquierda en cualquier momento, o inclusive, lo pongo con asterisco porque no sabemos si puede ser titular, si es un 3-5-2 de esta manera, con dos medios centros, Neira podría ser el media punta tranquilamente. ¿Ok? Entonces, hay posibilidades de que pueda jugar, también puede jugar Catriel, sin ningún problema, yo creo que Catriel tiene más posibilidades, es que se recupera, lo vuelvo a decir, pero Neira también tiene chances de poder alternar algunos minutos. ¿Tú qué piensas, mi príncipe de Persia? ¿Crees que el rusito Neira tendrá oportunidad o no? Te leo en los comentarios, ¿te gustaría verlo o no te gustaría verlo? Y como siempre, arriba alianza toda la vida, papá. Cuídate mucho. Chau, chau.